Espero que a Kimberly le gusten los cartelitos. Sí, ¿no? Y cuando no le gusta algo, ¿qué hace? ¿Se molesta mucho? ¿Te grita? No, todo lo contrario. Ella es bien tolerante conmigo. Ay, Pepe. Ah. ¿Alcanzaré el trago para todos? Sí, más bien yo pensé que no te gustaba chupar. No, no me gusta. Pero Kimberly dice que sin licor no hay diversión. Y si estás haciendo tantos esfuerzos, debe ser porque te trata muy bien. Demasiado bien. Cuando salimos es muy cariñosa conmigo. Me agarra la mano, juega con mi cabello, me hace masajes. ¿Sí? Con Julie nunca pasó eso. A la justa es un piquito. En cambio con Kimberly, he tenido mi primer chape, mi primer chupetón, mi primer... Ya, ya, ya. Mejor guárdate tus intimidades, Javier, ¿ya? Perdón. ¿Y quién está pagando los gastos de la fiesta? ¿Ella? No, si yo le estoy celebrando su cumpleaños. ¿Y cuando salen, ella se porta con algo? ¿Paga algo? Ahorita no, porque no está trabajando. Pero tal vez más adelante. Pobre. Esa sangrona lo va a dejar sin un centavo. Pero descuida, mi muchacho. Yo te voy a salvar de sus garras. Y de pronto llegaste a mi vida. Iluminaste mis días. No puedo dejar de pensarte. Qué bueno que pude encontrarte. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Oye, qué guapa estás. Gracias. Y tú no dormiste nada, por lo que veas. Pero ya, después te hago un café. Ya, sí, es que ni siquiera la ducha fría funcionó. Ya, sí, sí, sí. Lo que nos interesa. Kimberly. Muy bien. ¿De verdad tengo que bailar con ella? ¡Obvio! Obvio que tienes que bailar con ella. Tienes que estar muy atento, porque de hecho va a querer intentar... ...gargarlo contigo. Alicia. En serio. Yo no sé si quiero ser parte de esto. Bueno, vas a saber pasarlo. No hay otra opción, ¿sí? Así que hay que practicar. Vamos. Yo sé Kimberly. Hola, bebito. Qué guapo estás. ¡Ay! Se me metió algo al ojo. ¿Me ayudas, por favor? Es una trampa, ¿no? Obviamente, es una trampa, Jimmy. Lo hice para que te acerques y robarte un beso. Ah. Ay, pero... Pero si me besa, yo le voy a poner la boca así. No, si te besa, la tienes que esquivar. Pero no te preocupes, que para eso yo voy a tener todo grabado en mi celular. Pero, si la voy a esquivar, entonces, ¿para qué nos vas a grabar? No entiendo. Yo me entiendo, ¿sí? Otra. A ver. Ya. Qué frío tengo, bebito. Y no traje mi casaca. Tengo. Ay, pero si hago eso, no tienes la oportunidad de besarme. Ah, y eso, ¿qué? Ah. O sea, tienes que estar atento. Y cuando ella te diga o haga algo para que te acerques, te acercas para que te dé el beso. Mi amor, ¿pero tú crees que ella va a ser tan tonta de besarme frente a todo el mundo? Obviamente. Además, no te he encontrado más encima. Ya. Otra más, otra más. Levántate, levántate. ¿Sí? Ahorita te pido un... No traje mi casaca. Qué frío, bebito. Pero si tiene frío, ¿por qué me enseñas el hombro? Ah, eh. Jimmy. Ven para contarte un secrepito. A ver. Vamos. ¿Qué? ¿Tú también vas? Sí. Para acompañar a Yuli, que no vaya sola. ¿Y ustedes qué excusa tienen? Sobre todo tú, Alesia. Pensé que no la podías ver ni en pintura. Ah. Ah. Este, ah. Lo que pasa es que Happy fue a mi casa y nos invitó a todos a la fiesta. Yo le dije que sí. Y no quería ir solo, entonces le pasé la voz a Alesia. Y yo acepté porque quería salir un rato. O sea, que en realidad nadie quiere estar ahí. Pobre, en su cumpleaños va a ser como un velorio. Oye, si tu hermano me ve junto aquí, no a Yuli se va a armar un problema. Mejor, ¿por qué no le dices a él que sea la calmada? Él es capaz, va a aceptar. Además, ya tenemos todo brineado. Sí, vamos, que estamos tarde. No te preocupes, se molesta yo, yo le explico. Sí, no va a pasar bien. Ay, mi vida, tengo tantas ilusiones. Amorcito, acá vamos a ser bien, Yuli se llama vuelta. Ay, sí. ¿Y tú crees que podamos hacer una piscina en nuestra casita, aunque sea chiquitica? No, no, digo, o sea, al principio no, pero por supuesto que después sí. Después me hizo Luis Marcita, todo, 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 todo. Ay, por fin, el sueño de una casa propia, no me lo puedo creer. Ya nunca más voy a tener que dormir en la caseta. Y mis familiares de la selva me van a poder visitar. Buenas tardes, señores. Retírese, por favor, que esta área es privada. ¿Qué tal, colega? Eh, no te preocupes, yo soy el propietario. ¿Propietario? Usted no es el propietario. ¡Ay, me encanta! ¡Está todo hermoso! Y falta lo mejor. Porque eres una reina. Te amo, mi papito. Chiquita, te plato. Te parto. Antes de que empiece la fiesta, quisiera decir unas palabras. Todo lo que quieras, amor de mi vida. Señor Pepe, Alicia, Jimmy, mi papito, Mucam, Yule, Cristóbal. Gracias por venir a celebrar conmigo mi cumple. Sé que antes hemos tenido algunos problemitas, pero esa era la Kimberle del pasado. Ahora soy una nueva Kim y eso se lo debo al amor. El amor, dice. Mi bebito me hace ser una mejor persona. Así no te decía a ti. Bebito, vas a para convocarte. Toda mi vida he buscado un chico que me quiera y me valore de verdad. He buscado y he tratado, pero me han rechazado una y otra vez. Hasta incluso llegué a pensar que había algo mal en mí. No digas eso, mi amor. Es justamente por eso. Que no era digno de ser amada, pero un día, en mis casi 23 primaveras, me encontré con este hombre maravilloso. Tú eres mi mejor regalo, bebito. Y tú eres la razón de mi vida, mi amor. Bueno, ahora ya estamos listos para empezar con la celebración de los namásticos. ¡Empieza la juerga de los controles! ¡Prepárense la parapartida de Bum Parrandero! ¡Música! ¡Qué bien, ¿no? Sí, divertido. ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué? ¡Jimmy! ¡Gipriano! ¡Concéntrate, por favor! Tienes que despertarte, lo has practicado mil veces, ¿te acuerdas? ¡Sí! ¡Gipriano! ¡Vamos! Gracias.